¿Quién me hace volar? ¿Quién me hace volar? ¿Quién me hace volar? ¿Quién me hace volar? Porque solo lluvia un poco más Dicen que lo que sube también tiene que bajar Como estoy entre las nubes hacia el horizonte Dicen que mañana amanecerá Y es que me hace volar, como el caminar que muestra en libertad. Su rueda que lejos de la tempestad, como el viento cuando cruza la ciudad. Su rueda que lejos de la tempestad, como el viento cuando cruza la ciudad. ¡No te perderás! ¡No te perderás!